Hemos logrado como otro año más, ya se hizo la primera parte del curso el año pasado, así que este año haremos la segunda etapa de lo que es el IPCBA conjuntamente con la Sociedad Rural del Río Cuarto. Fundamentalmente, ¿sobre qué temas van a estar capacitando? Capacitamos por el tema de la manipulación de la cana desde el momento que sale el campo para faena y llega el mostrador, los pasos que se tienen que respetar en cuanto a higiene y seguridad y cadena de frío y todas las otras medidas de seguridad para que el consumidor encuentre un producto de excelencia en el vidrio del mostrador y bueno, para que también nos complementemos nosotros como trabajadores, cada día nos vayan capacitando más y que el IPCBA venga a dar el curso Río Cuarto, siempre con el gremio en el cana, bueno, estamos muy conformes, muy contentos y honrados de llegar a este logro que no solamente sirve para el empleo de cana, que sirve para inventores, bromatológicos, que sirve para el EDECON, creo que va a enviar gente de bromatología, también puede capacitarse porque no sirve para ambas partes. Gracias. 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 Gracias.